Buenos días, nos encontramos en Mayagüez con la representante Yachira Lebrón, la presidenta de la Comisión de Asuntos del Consumidor. En la mañana de hoy vamos a estar dialogando sobre la nueva ley de condominios. Le voy a dejar a la compañera Yachira Lebrón para que entonces le dé una poquita más de información sobre lo que conlleva la ley. Como bien mencionó la compañera, estaríamos llevando en la mañana de hoy el segundo conversatorio sobre el proyecto radicado en torno a una nueva ley de condominios y llevándole el mensaje a cada uno de los constituyentes de esta área para que tenga un mensaje claro y contundente de qué es lo que busca el proyecto con la nueva ley de condominios, una ley que actualmente es de 1958 y queremos atemperarla a la realidad actual con una nueva ley de condominios que cobija y proteja tanto a los consumidores como a cada una de las juntas de titulares de cada uno de los condominios de todo Puerto Rico.